Yo no puedo olvidarme de ti, hoy yo no puedo El amor que me dice una vez se ha quedado en tu ser Hasta de tu irudía le va Aunque pasen y pasen los años mucho más no te quiero Porque tú me enseñaste a querer con un galón cielo Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro mal ya eres como antes ¿Dónde están esos tiempos que hay cuando tú me buscas? Con palabras bonitas del amor Podemos enamorar Y abriéndola, abriéndola, abriéndola Y abriéndola, 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 abriéndola Buena vida, Padre Jorge ya no v NAS De ganada se ve de tu sonrisa y de mentira Hoy me vine a buscar porque tuve el antiguo Hoy me vine a buscar porque tuve el antiguo Hoy me vine a buscar porque tuve el antiguo Te darás, te darás, te darás, te serviré, y en mi, tu mirada. Hoy me iré a pasar porque tú me darás dolor. Me poderé, me olvidaré, te serviré, en la luz de tus ojos. Te darás, te darás, te darás, te serviré, en la luz de tus ojos.